...de los cuales se han desclarecido en investigación dentro del mismo periodo 5176 homicidios dolosos, lo que representa un logro significativo por la complejidad de los CAR y la metodología de los probables doctores ligados en su mayoría a grupos criminales de la institución realizada. De estos, como organizaciones del protocolo de CENAPI de la Procuraduría General de la República, se convirtieron 2.187 homicidios vinculados a la institución realizada y 1.201 homicidios limpios o agravados, de los cuales se resolvieron 934 homicidios relacionados a la institución realizada.